Bienvenidos al podcast de actualidad del día 17 de octubre del año 2024. Excepto las dos noticias con las que vamos a abrir y la noticia de política internacional con la que vamos a cerrar, todo lo demás tiene que ver con el caso Moncloa, caso PSOE, toda la corrupción que hay en torno a Sánchez. Hablaremos de la imputación del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Hablaremos también de la propia Begoña, hablaremos de De Aldama, sus vínculos con empresarios venezolanos chavistas afincados en España, de Zapatero también, que es una de las figuras claves del chavismo, y también de que falta todavía mucho por saberse porque no se ha dado todo el volcado de los teléfonos que estaban siendo investigados. Es decir, que todavía quedan cosas por salir. Y cuando nos enteremos, pues veremos que esto era todo la punta del iceberg seguramente. Además de eso, hablaremos de cómo tras romper los gobiernos de coalición, el Partido Popular ha vuelto a subvencionar a los sindicatos de clases, concretamente Mañueco en Castilla y León. Y hablaremos también de cómo Sánchez ha pagado más de 33 millones a la ONG de acogida de inmigrantes en hoteles, ACCEM. Y en Política Internacional cerramos con María Corina Machado, cerramos con Venezuela. Pues del que también hablaremos, claro está, por los vínculos del Partido Socialista en esta gigantesca trama de corrupción. La Junta de Castilla y León recupera las ayudas para sindicatos y mantiene las de las ONGs. Bueno, había por ahí personas que decían que Vox al tocar moqueta que ya no hacía nada, ahora se ve que Vox lo que tenía es al Partido Popular atado en corto y que al soltar esa correa con la ruptura de los gobiernos de coalición, el PP ha vuelto a las andadas, el PP ha vuelto a esa continuidad con lo que hace el PSOE, a ser la otra cara del bipartidismo. La Junta de Castilla y León ya ha presentado el anteproyecto de presupuestos para 2025 que destina 4 millones de euros a la gestión de las actividades de los sindicatos, una cifra similar a la de 2022 cuando Vox aún no formaba parte del gobierno. ¿Qué va a pasar? Pues que Vox no le va a apoyar con toda la razón en estos presupuestos y luego te saldrán los Federico de turno a decir que Vox le hace la pinza al PP con el PSOE, que Vox está al servicio del sanchismo, que por culpa de Vox van a adelantar elecciones y puede entrar a la izquierda, cuando lo cierto es que estos presupuestos bien te los podría haber firmado el PSOE. Esa es la realidad. Durante la etapa en que la formación de Abascal controlaba la Consejería de Industria y Empleo, el presupuesto sindical fue reducido drásticamente. Además de este aumento en los fondos sindicales, el Consejo de Economía y Hacienda ha anunciado que el presupuesto del Servicio Regional de Relaciones Laborales también ha experimentado un incremento llegando a los 900.000 euros. Ahí el dinero de los castellanos viejos y de los leoneses viene invertido en lo que más necesita el pueblo, que es mantener a los come gambas, claro que sí. Otro punto de desacuerdo entre la Junta y Vox es lo relacionado con las ayudas a las ONGs Cruz Roja y ACEM, de la que hablaremos luego, que gestionan la acogida de inmigrantes y menas. El consejero Carlos Fernández ha asegurado que se mantendrá la cooperación con estas organizaciones. Es decir, que van a continuar con estas políticas de reemplazo demográfico que no sorprenden ya que en Bruselas ambos bloques, el de los populares o los democristianos y el de los socialdemócratas, están a favor de esta agenda de políticas de inmigración temerarias, que van en contra de los intereses de los europeos. El gobierno de Sánchez pagó más de 33 millones a la ONG ACEM por la acogida de inmigrantes en hoteles y acuartelamientos. Esto hay que decirlo siempre. Es un agravio comparativo el trato que han recibido los afectados del terremoto de Lorca, los afectados del volcán de La Palma o los afectados de los numerosos incendios que ha habido en nuestro país con respecto a los inmigrantes ilegales o los enfermos de ELA. Si tú eres un español que paga sus impuestos y estás en un momento de necesidad, no te ayuda más que tu entorno, tus amigos, familiares, etc. Pero, si eres un inmigrante que accede de forma ilegal a este país, entonces sí. Pero es que os digo más. 33 millones, que es lo que han entregado, son solo 5 millones menos que el dinero que haría falta para atender a los enfermos de ELA. Para que veamos, ¿no? Rubén Pulido, para La Gaceta, diversas organizaciones humanitarias siguen encontrando lucro económico por la gestión de los inmigrantes ilegales, particularmente para materializar la tutela y acogida. Según un desglose de pagos al que ha tenido acceso La Gaceta, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones ha pagado más de 33 millones de euros a la ONG, a CEM, por la acogida de inmigrantes ilegales, que como veíamos antes, el PP también financia estas ONGs. Pero los centros de los CETI, los centros de menores y tal, en los barrios populares. Los barrios que depauperan son los nuestros. El aumento en el precio de la vivienda para nosotros. El aumento de la criminalidad para nosotros. El dumping laboral para nosotros. En sus barrios no. En sus barrios de residenciales no los quieren. En los colegios de sus hijos no los quieren. Los colegios privados a los que llevan a sus hijos. Nos hablan de solidaridad con nuestra cartera. Y el problema para nosotros, no para ellos. Que esto ya es un auténtico cachondeo. Esto ya es de una vergüenza total. Y de hecho es que es más. Los inmigrantes ilegales que vienen aquí delinquen no son el problema. Son un síntoma del problema. El problema es que tenemos a políticos traidores que anteponen el negocio con la trata moderna de humanos a los intereses nacionales. Esa es la enfermedad. Ese es el problema. Lo otro es un síntoma del problema. El síndrome es el bipartidismo y sus políticas temerarias. La mayor inversión ha sido destinada entre los meses de enero y septiembre al acuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de Henares. En dicho acuartelamiento se habilitó una zona para acoger poco más de 1.100 inmigrantes ilegales. Destacan los más de 8,5 millones de euros que el gobierno ha facilitado a la citada ONG para otros 1.000 inmigrantes en La Laguna, Tenerife. El Ministerio de Inclusión ha facilitado, en este caso, casi 900 euros mensuales por cada inmigrante ilegal. Bueno, pues un dinero que podría estar... Bueno, donde mejor estaría es en la cartera del contribuyente pero que podría destinarse a otros menesteres bastante más necesarios. Vamos a hablar ahora del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que como ya sabéis, ayer fue imputado, ayer dijo que no dimitía y ayer una asociación de fiscales le exigió que dimitiera y él no ha hecho caso. Él se aferra al poder, pero bueno, él mismo, si lo hace su jefe, que es Sánchez, pues él, ¿por qué no? El Fiscal General del Estado amenaza a la oposición. Tengo información de sobra para hacer daño. Esto lo dijo en el programa de Fuertes, luego lo veremos también en esta otra noticia del debate. Y sí, pues él, para chulo él, también amenazó a Sánchez diciendo que le quedaban mil días de gobierno, que le iban a soportar mil días más. Bueno, eso lo decidirá la justicia, ¿no? Porque si Sánchez es imputado, pues tendrá que dimitir. O si le imputan a él, tampoco va a dimitir. No ha dimitido cuando han imputado a su mujer. Culpa tenemos también los españoles, porque recuerdo que hay mucha gente que ha votado a esto. Yo recuerdo también que debieron haber estallado las calles el jueves pasado, cuando salió todo esto y todavía no ha habido ninguna... Dicen que hay una preparada para el día 20. Bueno, el día 20 igual es tarde. Yo creo que el jueves pasado ya tenía que haber salido la gente a la calle de manera espontánea. Álvaro García Ortiz amenaza a los partidos de la oposición tras haber sido imputado por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal. Los fiscales manejamos material muy sensible, ha dicho. El Tribunal Supremo decidió este miércoles abrir una investigación contra el fiscal general del Estado. Aseguró en el programa de Fortes que no esté imputado y que volvería a hacer esa nota sobre no vea y uso. Es decir que tendría intención de reincidir en la revelación de esos datos. Tened en cuenta que él lo ha vendido como que iba a rebatir un bulo. Primero, la información con la que él ha rebatido ese supuesto bulo es información a la que él tuvo acceso por motivo de su cargo y no información que estaba pública para todos. Sí, ¿no? Bien. Lo segundo, ¿era necesario hacer eso? ¿Era más el beneficio para el interés general que el perjuicio que le ha hecho a esa persona privada? No, ¿verdad? No, no lo es. Y lo tercero, ¿lo ha hecho con un fin partidista? ¿Se ha extralimitado a las funciones de su cargo? ¿Qué es eso lo que hay que valorar ahora? Cuarto, ¿ha entorpecido una macrocausa en la cual se pudiese saber qué más empresas estarían contratando con esa empresa que hacía facturas falsas en caso de que efectivamente eso estaría ocurriendo? Porque si tú has salido raudo y veloz a decir este, este está haciendo esto y por culpa de haber hecho eso las demás personas que supuestamente contrataron con esa empresa de facturas falsas se enteran de eso van a destruir las pruebas y vas a evitar poder detener a todos o poder llevar a juicio a todos para ver si son o no inocentes con lo cual aquí ahora él podrá decir lo que le dé la gana lo que queda claro es que en el momento en el que estalla el caso Begoña el caso del Orme y el caso de Aviza Zagra que lo podríamos llamar caso Moncloa sale este hombre diciendo esto para desviar la atención bueno, pues ahora se tendrá que hacer cargo de lo que él ha hecho o dicho en una entrevista conducida por Fuertes ha negado tajantemente las acusaciones insistiendo en que no filtro ningún correo sé lo que hice por lo tanto tengo muy claro que el resultado de la investigación solo puede ser uno declaró con rotundidad tened en cuenta que lamentablemente hay personas muchas en este país millones de personas para las cuales todo lo que está absolutamente todo lo que está saliendo del fiscal de Marlaska de Salvador Illa de Ábalos de Dolores Delgado de Armengol de Ángel Víctor Torres de Begoña de Sánchez de todos en resumidas cuentas es falso son mentiras que se va inventando la extrema derecha para volver al franquismo no sé muy bien para qué y los medios de comunicación que son de derecha en este país supuestamente no según ellos estarían propagando bulos no es que Sánchez haya disparado la publicidad institucional para tener a los medios atados no, no, no no es que hayan ido purgando medios metiendo a periodistas no, no, no son bulos bulos de la derecha todo esto es mentiras fango daos cuenta del grave problema que tenemos estos puro sectarismo que no toquen a su amado PSOE o incluso reconociendo que esto es verdad dicen bueno prefiero esto prefiero que estén corruptos a que gobiernen otros porque para ellos la política es un partido de fútbol ellos entienden que este es su equipo y que su equipo tiene que ganar los partidos ya está a pesar de la gravedad del asunto García Ortiz se ha defendido diciendo que bastantes más de 16 o 17 personas tenían acceso a esos correos insistió en que la nota de prensa emitida por Fiscalía que desmentía los bulos difundidos sobre el caso está fuera de la investigación del Supremo bueno pues él negando la mayor la imputación de García Ortiz provoca un cisma en la Fiscalía y llevará al Supremo a investigar su correo personal María Jamardo para el debate el fiscal general del estado se reunirá a lo largo del día con el generalato de la institución y con el pleno de consejo que se opone a su continuidad también hay que tener en cuenta que tienen que estar bastante hasta las narices los propios fiscales de que Sánchez los utilice como un tentáculo más de la Moncloa la imputación del fiscal general del estado no por sospechada ha resultado menos escandalosa y dañina para el maltrecho prestigio de una institución que ha resentido en no pocas ocasiones su mandato hasta el momento había trascendido que el titular del ministerio público fue quien haciendo uso de su posición y ascendencia jerárquica dio la orden directa a la fiscalía de Madrid de publicar una nota de prensa con datos confidenciales ahora además a partir del auto con el que el supremo asume la causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos se suma al hecho de que cuando el fiscal general del estado dio dicha orden ya tenían su poder todos los correos cruzados con el abogado del empresario Alberto González Amador con el fiscal Julián Julián perdón un salto y lo que todavía más grave es que como publicó el debate en exclusiva García Ortiz recibió las comunicaciones en su correo personal una cuenta con extensión gmail de Google procedente de la fiscal provincial Pilar Rodríguez quien a su vez se lo había pedido por whatsapp y telefónicamente a salto tal fue la insistencia que el fiscal tuvo que salir de un partido contra el Inter de Milán para enviárselos y por qué se los tiene que enviar ¿no? pues para usarlos con un interés partidista ya está o sea que tampoco hay mucho más vamos a hablar ahora de Begoña Gómez que yo creo que es el eslabón más débil de toda la trama y alguien que se podría llegar a desmoronar y estoy interesado por la cercanía al propio Pedro Sánchez luego ya pasamos a hablar de Aldama y compañía la Complutense se niega ahora a dar el número de alumnos de la cátedra de Begoña Gómez Gemahuesca para Voz Populi la Complutense de Madrid se niega a informar al juez que investiga a Begoña del número de alumnos matriculados en su cátedra la universidad explica en su respuesta a Peinado que no puede aportar esta información en su respuesta a la que ha tenido acceso Voz Populi el letrado de la Complutense explica que el ánimo del ente es prestar la máxima colaboración con la causa sí pero no entregan la información que le requieren claro que sí se niega a informar sobre la relación de alumnos matriculados en cada una de las ediciones de transformación social competitiva el motivo aducido es que revelar dicha información vulnera la ley orgánica 3-2018 el 5 de diciembre de protección de datos problema que a lo mejor ahora sabemos que los máster de Begoña no contaban con suficiente número de alumnos ¿qué pasaría si en las pasadas ediciones pues tampoco hubiese contado con ese número de alumnos? que no estaría justificado que los siguientes años hubiesen seguido dando un máster que no contaba con alumnos si el primer año fue un pinchazo se entiende que no interesa si no interesa no tiene sentido que en los años consecutivos hubiesen seguido impartiendo el máster se entendería por lo tanto que siguieron manteniendo esa estructura para el beneficio y el interés personal de Begoña Gómez por eso es probable que no quieran filtrar esa información filtrar no entregar las 10 anomalías del rescate de Europa que el gobierno no ha aclarado tras 4 años el rescate de Europa ha estado salpicado de incógnitas y anomalías desde que se concedió en noviembre del año 2020 con 475 millones de dinero público según ha informado de Objective desde hace más de un año en el primero en otorgarse por el fondo SEPI fue el primer no perdón aquí voy a hacer un matiz dicen que fue el primero en otorgarse sí pero no el primero en solicitarse si es que esto se tramitó 3 veces más rápido lo normal unas dudas que como también ha publicado este diario el Ministerio de Hacienda y la Sociedad Estatal de Participaciones se niegan a revelar 44 meses después de que el Partido Popular hiciese el primer requerimiento no lo quieren entregar porque si lo entregan se verán las irregularidades bueno las irregularidades ya se han visto pero se podrían confirmar Bolaños asegura que el PSOE se financia con sus militantes aunque el 76% de sus ingresos son públicos ¿por qué ha dicho esto? recientemente un testigo de la operación del Orme dijo que él fue aferrada a la segunda planta con bolsas de dinero concretamente 90.000 euros claro entonces aquí Bolaños dice uy 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 que vamos a parecer un partido que no es honorable vamos a decir que nosotros no mantenemos las cuentas de los afiliados esto obviamente es mentira más en un partido con suponiendo que no haya por ahí cajas B por supuesto pero es un partido de estado institucional con gran implantación territorial es evidente que sus ingresos vienen del estado que los mantenemos nosotros vaya Ramiro Fernández Chillón para el debate en la sesión de control del gobierno el pasado miércoles la portavoz de Vox Pepa Millán recriminó a Bolaños la trama Coldo y recalcó que un socio de Aldama afirma que se llevaron bolsas con 90.000 euros a la sede del partido socialista ustedes han convertido el estado en una extensión de esa sede donde cuecen su corrupción en el turno de réplica Bolaños indica que si alguien tuviera interés por conocer cuál es la financiación de nuestro partido puede verlo con total transparencia en nuestra página web transparencia dice este este miserable cuando han borrado todas las grabaciones de quien entra en Ferraz y solo se puede ver lo del último mes o sea de qué va este nos toma por idiotas a mí me hace una gracia no no lo podéis consultar somos muy transparentes pero si no decís cómo ha sido el rescate de Europa pero si no podemos ver quienes acceden a Ferraz pero de qué van pues si el gobierno más opaco de la historia es este más todavía que el de Zapatero es que esto ya clama al cielo es que es una manera de y bueno luego ya metenlo de no es que ustedes son de extrema derecha y para los cuatro bobos que les votan eso ya es un argumento demoledor y a play que bien hablado el presidente como cuando Abascal le preguntó a Sánchez oye qué pasa con la inmigración luego coge Sánchez sale diciendo usted vive de lo público y no se la conoce y la gente eso le vale no ha respondido a la pregunta no ha hablado del problema la sesión era para hablar de la inmigración y Sánchez lo que ha hecho es atacar a lo personal un chascarrillo pero para los suyos es suficiente les sirve les vale los agentes del CNI en Barajas se retiraron la noche del Delcigate por orden de arriba espérate que todavía que también Marlaska con un poco de suerte que Tigarat y Teresa Gómez para el debate perdón para Dojetiv el centro nacional de inteligencia destina de manera permanente un grupo de 10 agentes al aeropuerto Madrid-Barajas en la madrugada el 20 de enero fecha en la que la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodrígue llegó a España se produjo un hecho inusual bueno el CNI depende ahora que lo pienso de Margarita Robles no de Marlaska a pesar de que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen se decidió que sólo estuvieran en el aeródromo ese día un par de agentes de la casa como se reconoce en el argot policial del CNI según informan fuentes de inteligencia de Dojetiv de manera sorpresiva se solicitó a los agentes que estaban despegados que se retiraran la situación generó incertidumbre entre los agentes que señalaron la falta de una explicación la orden vino de arriba la orden de retirar a los agentes de los servicios secretos se produjo tras un cruce de llamadas de gran intensidad entre Moncloa transportes interior y exteriores la primera de Fernando Grande Marlaska la segunda de Pedro Sánchez y Sánchez está informado bueno esto ya lo vimos el otro día que había habido un ok por parte de Sánchez tras el hecho de que Ábalos le solicitara que Delsi viniera a España y recordad también que había una reunión preparada entre Delsi Sánchez y Zapatero Aldama vende Madrid un triplex de lujo de 12 millones del zar venezolano de los seguros fijaos el nivel de vida que lleva esta gente que es que además la mayor parte de ellos son unos quiero y no puedo que les gusta el lujo pero no les gusta trabajar y por eso andan metidos en estos rollos que aquí no le gusta el dinero no a mí me gusta tener dinero porque me gusta estar tranquilo a mí me gusta ganarme el dinero yo pero es que a esta gente le gusta pues eso el llevar la vida de ricos si vemos a Sánchez tomando el Falcon o el Super Puma para ir a conciertos disparar el catering del Falcon si es que esto es un tipo un figurín que le gusta figurar en todas partes le gusta la foto le gusta que la gasajen el tío es un un don nadie que tuvo que falsificar el máster que ha llegado a presidente como ha llegado con una moción de censura que era legal pero no era no estaba justificada porque luego le ha hecho cosas peores pactando con todos los que no hay que pactar colonizando todos los órganos del estado endudándonos y arruinándonos dando concesiones a los herederos de ETA dando concesiones a los golpistas eso es Sánchez no es otra cosa y bueno todo ello para para tocar el poder no para hacer el bien a España que entonces todavía podríamos decir el fin justificado los medios que tampoco pero que va para montar esta pedazo de trama donde el superjefe seguramente sea él el cabecilla de la trama con lo Víctor de Aldama estaba gestionando durante las semanas previas a su detención la venta de un triples de lujo en Madrid a un precio de 12 millones quien sabe si para alargarse a República Dominicana fuentes próximas al comisionista aseguran a Doyectiv que Aldama se estaba encargando de la promoción y venta del inmueble lo hizo hasta que fue detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación contra el fraude de los hidrocarburos recordad que aquí aparecen dos ministerios y que estaría manchada Maroto y la ex vicepresidenta Teresa Rivera su compañero de momento es Claudio Rivas el empresario de los hidrocarburos con el que hizo los negocios un fraude que ascendería a 182 millones de euros por otra parte Aldama se valió de millonarios venezolanos afincados en Madrid vinculados a Maduro para mover dinero Irene Tavera paró que diario la trama de hidrocarburos por la que Aldama y su socio han acabado en la cárcel se valió de millonarios venezolanos afincados en Madrid y luego te hablan de lo que ya sabemos el primero de ellos que sería Enrique José Rodríguez dueño de la firma Suelo Petrol que es la sociedad estratégica de la empresa chavista PDVSA gracias a esta empresa se firmó el 1 de marzo de 2021 el contrato de arras del chalet de Andalucía de Ávalos recordad que recientemente condenaron al que fuera embajador o ministro de exteriores no me acuerdo ahora creo que embajador en la época de Zapatero Morodo que ya ha confesado que sí que le estaba cobrando mordidas de Venezuela con lo cual esto viene de muy atrás no es una cosa de Sánchez no no y si no porque piden a Zapatero luego lo veremos Zapatero se vio con del Simaduro cuando llegaron los lingotes ya llegaremos pero porque se reúnen todos con Zapatero porque estuvo reunido en la mareta Zapatero con Sánchez ahora recientemente ¿por qué? pues porque esto viene de muy atrás la gestión de Aldama el triple es de lujo puesto a la venta está ubicado en la calle Claudio Coelho no nos interesa ya mucho y continuando con esto pues con el informe de la UCO la compleja estructura societaria el millonario fraude del IVA que se investiga en la audiencia nacional tiene lazos con el chavismo el socio Aldama Claudio Rivas quería una licencia para poder operar en el mercado de hidrocarburos sin IVA en otro orden de cosas la sombra del chavismo planea sobre la trama la trama de los hidrocarburos que ha dado con los huesos en prisión de Víctor Aldama perdón está vinculada a figuras de renombre del régimen chavista y es que la trama se valió todos estos que veíamos antes fue Claudio Rivas quien contactó con Aldama para que utilizara sus contactos en el gobierno a fin de que se le concediera una licencia para poder operar en el mercado de los hidrocarburos y ahora hablamos del expresidente Zapatero llevamos 6 años sufriendo a Sánchez a este le sufrimos 7 Zapatero se vio con el Simaduro cuando llegaron los lingotes contratados con Aldama pero era casualidad se reunieron para hablar del tiempo y para hablar de ya os podéis imaginar la conversación ¿no? Talante Simaduro ¿qué tal van su hijo? ¿qué tal está? no no es muy casual que en el tiempo coincida una cosa con la otra pues yo me imagino que darían para decir si el oro ha llegado ha sido entregado el paquete y todo eso Zapatero se vio con Delcy y Nicolás Maduro cuando llegaron 104 barras de oro por valor de 68 millones de dólares a Caracas cuya compra negoció Víctor Daldama con Delcy Rodríguez y Aldama con los artífices del giro Proch a vista de Sánchez a lo largo de 2019 nos dice Mercedes Rayer para Voz Populi que culminó con el Delcygate como ha informado Voz Populi el expresidente del gobierno redobló su papel de representante oficioso del PSOE ante el chavismo tras comprobar que Aldama fue elegido como su sucesor para negociar el pago de la deuda de 200 millones a Globalia que qué pintaba Zapatero metido en lo de Globalia ¿no? en 2019 Zapatero también se aplicó en contrarrestar a Guaidó mientras Sánchez se iba acercando a Podemos proceso en el que el expresidente jugó un papel clave Lauco ha capturado las conversaciones de Aldama y Delcy 17 días después de que redactara la carta de invitación a Delcy con la rúbrica de Ábalos día en el que firmaron la carta perdón el acuerdo compra-venta del oro pero ustedes como están haciendo yo no logro entender se lo dije a Zapatero yo no entiendo esto me dijo a todos nosotros nos dieron una mina de oro nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado nos llega por acá declaró Córdoba que añade que Zapatero asegura que va a comprar implementos de minería las triangulaciones del oro pasan a menudo por Turquía y desde allí se distribuye en otros lugares todo el mundo quiere el oro de aquí esta confidencia se produce porque Córdoba destaca en varias ocasiones la riqueza natural de Venezuela y bueno pues Zapatero estaría explotando esa riqueza a cambio de hacerle favores al régimen el embajador de España era entonces Raúl Morodo del que hablábamos antes y bueno facturas millonarias a PDVSA la firma que fichó a la mujer de Coldo García dispara beneficios tras recibir ayudas del gobierno no tiene nada que ver con era todo cosa de ávalos pero sin embargo siguen beneficiando al entorno de estos ¿no? Joaquín Hernández para Voz Populi Aridos la empresa que la Guardia Civil ha incluido en su investigación de la trama Coldo por contratar a la mujer del presunto cabecilla entre otros posibles vínculos con la trama desde 2021 ha cerrado el último ejercicio con récord histórico de beneficios que casualidad el caso es que toca ver los beneficios con los que han contado para conseguir esos beneficios Anfers ha disparado su cifra de negocio en paralelo a la obtención de contratos con entidades públicas como la empresa de transformación agraria así como de la mano de ayudas directas por parte del gobierno es decir que no es que sean muy buenos empresarios sino que han contado con un trato presuntamente de favor en suma como informó Voz Populi la PyME obtuvo a finales del año pasado una línea de préstamo y otra subvención del Ministerio de Industria con cargo a los fondos europeos puerta a un mega contrato con el Estado durante 2023 y más contratos en 2024 bien Aldama tenía una estrecha relación con Hidalgo miraré vuelos para verte te quiero Fernando Cano la relación de Aldama con Javier Hidalgo ya sabéis que a través de Guacalúa financiaban la actividad de Begoña es consejero de Globalia no se limita solamente a lo profesional sino que era una cercanía que incluso les llegó a intercambiar mensajes con carga emocional poco frecuente para dos personas del mundo de los negocios que igual hasta eran amantes y resulta que eran no los amantes de Teruel sino los amantes de Zaragoza que ya sabéis que soluciones de gestión tenía la sede por ahí bueno de Aragón es también Carlos Barrabés el primer mensaje contenido en el informe es del 8 de julio 2020 en el que Aldama comentaba Hidalgo que el jefe en referencia a Avalos que quería que estuviera presente en una reunión para comentar a Calviño que él ya había visto el rescate posteriormente le remitió un segundo mensaje mañana a primera hora está el número 1 Sánchez y la Hacienda bueno Calviño no sería la Hacienda sería la Economía pero bueno estos no sabrán ni qué cargos tenta la gente con la que hace negocios y está tomada la decisión que se da pero mañana cuando esté te lo digo y bueno para finalizar antes de entrar a la política internacional Sánchez entra en crisis aunque da más de la mitad de la información de los móviles por volcar en los casos de corrupción Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez comentan que todo lo que se ha conocido sobre el caso de corrupción del PSOE no se queda ahí y va más allá una trama comandada por empresas de la familia Cueto y Víctor Daldama y la presencia de Coldo García y Zaguirre la trama obtuvo contratos públicos en el arranque del encierro y cuando las comunidades autónomas tenían prohibido comprar más material para precisamente eso traer ellos las mascarillas y los test esto nos acaba aquí queda bastantes capítulos por descifrar y todo ello pues sacó la acción de que todavía falta información por salir que nos helara la sangre María Corina Machado es vienta a Maduro los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela y es que Maduro habría dicho que se habría fugado Nicolás Maduro ha afirmado este miércoles que María Corina Machado ha seguido los pasos de Edmundo González y ha huido en las últimas semanas a España ella lo ha negado y ha confirmado que continúa en el país iberoamericano recordad que todos estos potenciales corruptos de España la llenaron el camino a Maduro haciéndole una trampa a la embajada española a Edmundo González para de esta forma que pudiera consagrar ese fraude electoral Nicolás Maduro con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 17 del 10 y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!